Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Fiorella Forestieri de Galgo Estudio de Moda que me asesora en la imagen, a Mati Boutique que me viste y a Sonia Riquelme de Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa de Pacaraí realizó su tradicional festejo del Día del Niño con un festival artístico, juegos, merienda y regalos. Es una fecha muy importante para el sector cooperativo porque festejar el Día del Niño a todos en una comunidad como esta vos estás viendo es interesante y es la primera vez que estamos haciendo en nuestro futuro sede social y complejo deportivo de la cooperativa de Pacaraí. No podemos descuidar la atención a los niños porque son el futuro, son la gente que van a estar administrando mañana nuestra comunidad, nuestra ciudad y las cooperativas también. Por lo tanto la cooperativa de Pacaraí con su compromiso social tiene una especial atención a todos los niños. Prueba pausa y seguimos con más noticias aquí en Compacto Económico. La casa donde soñas vivir está a tu alcance con la CEU porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora, ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. El programa Paraguay Emprende premió a los cinco mejores proyectos de los jóvenes participantes con Capital Semilla. Es un trabajo de meses con ayuda de gente que sabe. En este caso yo estuve en la incubadora de empresas de la UNA, me estuvieron asesorando ahí. Llevé las clases también con ellos. Fue todo un proceso que termina hoy. Son dos días nada más, pero que nada de todo lo que se pasó en ese tiempo resume en palabras lo que significa. Es emocionante porque el proyecto que presenté también es bastante distinto a todo lo que hay y que a un joven le den la oportunidad de que resalte por ese proyecto es bastante motivante. La cooperativa Medalla firmó un convenio con la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón, el Ministerio de Industria y Comercio y el grupo Texin S.A. Que es la inauguración del primer taller, el taller R&R de Doña Ana y de Don Recalde. Medalla tiempo atrás ha firmado un convenio con el Ministerio de Industria y Comercio de apoyar la formalización de los emprendedores y pymes del país. Y fue así que creó un producto de crédito específico para ese segmento de socios que apuestan por su formalización y por el desarrollo. Este crédito lo estamos pilotando ahora, este es el primer piloto, se llama Levato Empresa y estamos muy orgullosos de formar parte de un clúster productivo que viene a la comunidad de Yaguarón. Con tu cooperativa Yoayú Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles en carga de combustible en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299 109. Cooperativa Yoayú Limitada. Giovanni Coaffer se instaló hace 6 meses para ofrecer un servicio integral en estética, como cortes unisex, peinados, maquillaje y más. Y el servicio que cubrimos es esto prácticamente, abarcamos todo lo que es corte caballero, corte dama, lavado, tratamiento capilar, maquillaje, manicura, pedicura, peinados. También tenemos todos los servicios de las mejores marcas, ya sea de tinte, de champú, ya sea para el cuidado personal de las barbas, tenemos los productos del aceite y todas las mejores marcas también de cera para el caballero que quiera imponer estilos también. Sign Drums. Se especializa en la venta de instrumentos musicales, accesorios y representación de importantes marcas. Tenemos diversas categorías de instrumentos, así como guitarra, tenemos guitarra eléctrica popular, tenemos guitarra clásica, requinto, tenemos también la parte eléctrica, que son la parte de guitarra eléctrica, bajo eléctrico, tenemos teclado. En fin, tenemos una gama bastante amplia de instrumentos musicales, así como las baterías, las percusiones y también tenemos, abarcamos el rubro de equipos de audio, todo lo que sea bafles, consolas, amplificadores, todas esas cosas, como los micrófonos también. Última pausa en segundos, estamos con más noticias de Compacto Económico. Es momento de elevarte, con un crédito medalla. Alcanza eso, ¿qué más querés? Crédito elevate hoy. Aprobación inmediata hasta 10 millones de guaraníes. Medalla, tu cooperativa. Líder en educación financiera. Delta Publicitaria es una empresa familiar que desde hace dos años ofrece un servicio completo en cartelería y publicidad. Nuestra especialidad es la parte de cartelería, cartelería interior, exterior, luminoso, LED, está la parte de vitrales, microperforado, adhesivo, tenemos banner, portabanner, también ploteado en general. Y después los trabajos de cartelería, carteles ruteros, variados en realidad en cuestión de lo que es nuestro trabajo. Materiales de primera, no solamente de primera, sino tiene una garantía. Siempre trabajamos sobre, ya sea, productos de primera. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía. ¡Gracias!